¿Cómo funciona el 5? 5, estás tú ¿Le doy el palito? ¿Por qué? ¿Le doy el palito? 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 ¿Qué bonito acabamos igual que empezamos? Un viaje no por esa parte del Medio Oriente donde hay un conflicto. ¿En donde estuvimos? ¿Puedes tocar disco? ¿Cómo? ¿Disco? Porque yo puedo tocar música disco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí! A la campana de libertad, ¿no? Ah, sí, 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 ahí. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Pink Floyd. ¿Me hablaste con...? Ahora, eh... Otro instrumento es el palo de viento, que está por acá, de los aborígenes australianos. Sí, pero ese es peligroso eso. Este sí, eh. Puede estar a alguien ahí. No, 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 aquí no es alegre. Mira, una vez uno... ¡Me está volando! Enrique Caña está volando. Se ha vuelto las cucarachas en el cohete espacial aquel que tiene. Un poco de miedo. No, no, tranquilos. Este instrumento tiene más de diez mil años de antigüedad. No este, ¿verdad? El que tú tienes origen. No este, ¿verdad? El que le da origen a este instrumento. Sí, era un flancho. Y los aborígenes australianos cantaban desde hace diez mil años, y todavía lo siguen haciendo, de manera cultural, así. Es un canto primitivo, otro canto primitivo es el de los indios Navajo de Arizona. De hace seiscientos años atrás. Como años, quiero gastar las bolsas. Ahora les voy a cantar el canto más primitivo que yo he escuchado en toda mi vida. Es un canto primitivo. Es un canto primitivo, pero la gente es... Vale. ¡Solamente! A la María, un aplauso para los aborígenes australianos. Ya, pero el aborigen es mi... Crepe. El aborigen... El aborigen es mi crepe. Ay, Dios mío. Ay, güero. Vamos, es un guay... Está en mí. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal